La actuación se desarrolló en el marco de una operación de la Policía Nacional contra un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en el campo de Giraltar. Los hechos ocurrieron el lunes cuando los agentes detectaron un vehículo sospechoso en la barriada algecireña del Saladillo. Los ocupantes al verse sorprendido por los agentes que les dieron el alto intentaron darse a la fuga de forma violenta invistiendo a uno de los vehículos policiales que les cerraba el paso si bien no consiguieron continuar con su huida. Tras la requisa del vehículo los agentes hallaron en el maletero un fusil semiautomático de grandes dimensiones alimentado con ocho cartuchos del calibre 12-70 utilizado por esta organización para llevar a cabo acciones violentas. La intervención se finalizó con los tres ocupantes del vehículo detenidos. No obstante la investigación continúa abierta y no se descartan futuras detenciones.